¡Talía! Para bailar, Paul y Jessly ¿Listos? Shakira y Alejandro Sanz Al ritmo de la tortura Para bailar, Paul y Jessly Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, por una tortura Perderte No sé que me sigo tanto Pero no puedo arreglar No solo gastas dinero Ven, escuchas y voy Solo errores aprendes Y hoy sé que estudio mi corazón Me duele tanto Es otro perro con ese apaceno Es de ti no estaría No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tiene mi amor Llega mi sábado Aunque me duele tanto No me castiguen más Porque de afuera Sin ti no tengo más Solo me traigo un arrepentido Y como el agua que vuelve a sumir Yo sé que no hay un arrepentido Yo sé que no hay sin usar Y es que no estoy hecho de cajón Solo ves pa' mí Ver un bebé No me escuchas Y voy Solo errores aprendes Y hoy sé que estudio mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que ha hecho Per ti Una tortura Per la pena Para el tanto Que te hace Y sigues llorando Perdón Ya 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 Voy A llorar Por ti Muy bien Ahí teníamos A Shakira Y Alejandro Sanz Vamos a ver que tiene que decir nuestro jurado Y también le damos la bienvenida a cada uno De ellos Mi querida Nelly Pazmilla ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así con esa carita? Porque estoy contenta Porque hoy es el cumpleaños de mi novio Juan Diego Ay, un abrazo para la madre Y de mi cuñado padre Un beso para ellos de verdad Estos chicos excombatientes Los conocí aquí en combate Bueno, feliz cumpleaños para ellos Que Dios los bendiga siempre Y vamos ahora sí con la calificación Hola a todos Un saludo Hola amigos Eh A ver, primero que todo chicos Súper guapos, súper lindos Comprendo, de verdad Los dos me cayeron hermosos Ya tuve la oportunidad de conocerlos Pero tengo que calificar La 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 presentación ¿No? Les faltó más baile Les faltó más baile Yo sé que no es el tema De que sean bailarines Ni todo Pero justo como decías Bella Justo del tema Justo del tema es que Es Shakira ¿Verdad? Y tenías Si faltó un poquito más de movimiento En ese aspecto Eh Pienso que la parte del principio Eh Un poco el El tema de Pues De que De que se demoraron mucho Capaz en esta situación De actuar y todo Bueno La verdad para mí Faltó bastante baile Aunque están bellísimos Y me caen hermosos De verdad Esa es mi apreciación Muy bien Vamos a escuchar ahora Fabricio Chávez ¿Qué tendrá que decirnos al respecto? Hola chicos Buenas noches Bienvenidos a Combate Y aquí a Salve a ser quien pueda En realidad Yo pienso que nadie Se va a salvar aquí No, no, no ¿Cómo va a decir eso? Eh Paul y Gels Y Gels Gels Me quedaron debiendo Totalmente El acting Fatal Coreografía Cero Presentación escénica Cero Actitud Cero Desarrollo escénico Cero Me dio la impresión Que le pusieron la música Y hagan lo que les dé la gana A mí no me gustó chicos Y Estoy segurito Que los sabelotodos Y los Los Más más Que están en las redes Enseguida van a coger Y van a destruir Van a decir Que yo no sé Pero así es Ciego no soy Así que Chicos Suerte para la próxima Ni ciego Ni sordo Ni mudo Como dice Shakira Muy bien Ya saben El acting Pero vamos con mi querida Cynthia Mavedak Buenas noches Mi querido Eduardo Y amigos Alevidentes Voy a Sabes que Yo también voy a ser Como Fabricio Esa mirada Así que Pero me da pavor Ay perdón Ya voy a ser Mira la verdad La verdad es que Yo le tengo mucho aprecio A Jessly Y también pues Paul Me encantan Las ganas que le están poniendo Y sabía que estaban Muy nerviosos Sobre todo Jessly Porque Caracterizar Emular Imitar a Shakira No es tarea fácil Ella se mueve mucho Se contornea Baila espectacular Y la carga que llevaba Sobre sus hombros Era bastante pesada Pero Yo creo que Más que el tema coreográfico Tuvieron la oportunidad De ponerle más Actitud De mejorar Como dice mi amigo Fabricio Chávez El acting Shakira se embarra Completamente De negro O sea Es Yo creo que les faltó Un poco más De De sensualidad A la hora De imitar A Shakira Y Alejandro Sanz En este Si ustedes ven el video Hay sensualidad Por donde sea Que se lo mire Entonces eso yo creo Que le faltó Un poquito Pero bueno Las ganas Que tuvieron Son evidentes Así que por eso Los felicito Muy bien Ahora si vamos a escuchar La calificación Delipas Niño Siete Fabricio Sálvese quien pueda Porque voto secreto Oh Sin de la verdad Ocho Muy bien Y ahora si chicos Ya que hemos